Bienvenidos a Viva la Biblia, con el pastor Díaz Pavón. Cualquiera puede ver provecho en las cosas buenas. Romanos 8.28 nos enseña que las personas que aman a Dios verán provecho aún en las situaciones más adversas. Esto no es buena suerte, sino privilegio de los creyentes en Cristo. No se trata de una posibilidad al azar. Dios mismo está haciendo que todas las cosas obren conjuntamente en beneficio de los que le aman. Aquel corazón que ama a Dios podrá afirmarse en la fe de que sin importar lo oscuro del día, Dios hará que su plan sea prosperado. Todo se ordenará como ingredientes de bien que traigan bendición a su vida. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Pastor Díaz Pavón. Gracias. Gracias.